El diputado Carlos Bianchi ha confirmado la presentación de una indicación en el Presupuesto de Educación 2025 destinada a subsanar el déficit financiero que enfrenta la educación pública en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Esta medida busca asegurar los 24 mil millones de pesos necesarios para cubrir los sueldos y gastos de profesores, profesoras y asistentes de la educación, garantizando así la continuidad y calidad del servicio educativo en la región. Quiero poner la voz de alerta en algo que es tremendamente importante para la educación pública en nuestra región de Magallanes. En el presupuesto ahora, del próximo año 2025, viene un presupuesto de 60 mil 28 millones de pesos. Vale decir, hay un faltante para todo lo que es el gasto de educación pública en la región de Magallanes para poder cubrir los sueldos de las profesoras, profesores y de los asistentes de la educación. Hay un faltante cercano a los 22 mil millones. ¿Qué estamos haciendo? Primero, tratar de conversar con todos los actores que tienen que ver con la educación, desde el director del SLEP, con los gremios de los asistentes y de los profesores. Y acabamos de presentar una indicación para que se garantice a todo evento los 24 mil millones de pesos y de esta manera no se corra ningún riesgo innecesario para garantizar los sueldos y los gastos propios de la educación en nuestra región de Magallanes. Esta indicación, además, la estamos hoy día presentando y defendiendo y la semana que viene la vamos a defender en todo lo que tiene que ver con la discusión del presupuesto para el año 2025. La propuesta busca prevenir cualquier impacto negativo en la educación pública, asegurando que los recursos necesarios estén disponibles a tiempo.